Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Qué gusto de saludarlo. Aquí estamos, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami, en asociación estratégica con Radio Miami Internacional, y todas las emisoras que generosamente toman esta transmisión. Nos vamos a dar una vueltita por México, pero particularmente un lugar que me cuentan paradisíaco. Es un lugar que está en Baja California, la ciudad se llama Ensenada, en la Ciudad de México, cerca de México. A la vera de la playa está allí la periodista española Concha Moreno. Tengo mucho gusto en saludarla. ¿Cómo estás, Concha? Bienvenida. Hola, muy buenos días. Muy bien, por aquí estupendamente. Contame qué clima tiene Noima, aproximadamente. Sí, sí, pues supongo que ya habrá como unos 20 raros, no hay más. Maravilloso. Hay ventito, ahí salen solas ratos, pero a esta hora de la mañana se está estupendo como para dar paseos por la playa. Está muy bien, el mar está muy bonito, está baja el agua, hay mucha playa. Cosa que suena su perro, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, aunque ya no puedo ni soltarlo, porque te encuentras tan a gusto que sale corriendo y saluda a la gente. Tengo un boxer de 40 kilos, y no es fácil. No es fácil, no. Pero se divierte, se divierte por el momento. Sí, muy bien, muy bien. Bueno, Concha, hay mucha información. Bueno, una, con respecto a la temperatura y el tiempo que hay en Miami, te quiero contar que estamos influidos porque, primero, estamos en temporada de huracanes y, segundo, estamos influidos por los distintos, digamos, casi movimientos raros que apuntan a ser tormentas de esta temporada, pero también corremos el riesgo de que sea un huracán, y algunos de ellos se han acercado a la ciudad de Miami trayendo mucha, pero mucha agua, con la cual vivimos hace como 10 días, días así, continuos a lluvia, ¿no? Como ayer, por ejemplo. Hoy estamos amaneciendo con una mañana nublada, aunque todavía no llueve. Ya superado el tema del estado climático de tu ciudad y la nuestra, aquí estamos siguiendo de cerca una nota tuya que nos habla de un nuevo escándalo que, de alguna manera, envuelve a la pareja presidencial. Me recuerdo aquel momento, cuando allá por el 2014 pasó algo con, también con una propiedad que tienen allí en México, evaluada, creo que si no recuerdo mal, era de 7 a 8 millones de dólares. Sí, 7 millones y medio. Así que generó bastante polémica política. Bueno, y que ahora, más allá de que teníamos conocimiento por declaraciones de la propia primera dama mexicana, que tenían una propiedad aquí en la zona de Miami, ahora la noticia es que aparece otra propiedad, entre comillas, vamos a ponerlo, en la zona de Key Biscayne, una zona muy adinerada, una zona muy cotizada, una zona muy bella también, a la vera del mar, y que parece ser que la pareja presidencial lo niega. Tú escribiste un artículo sobre el tema, ¿qué últimas noticias tienes? Pues, en realidad, no me digan que tenga una segunda. Cuando le descubrieron la famosa Casa Blanca, la descubrieron, Carmen Aristegui y su equipo, pues ella ya dijo que también tenía una propiedad en Miami, un apartamento, en donde había estado viviendo un año con sus hijos. Bueno, pues bien, nada, ya está, tengo uno, pero es que lo que pasa es que The Guardian lo que dice ahora es que hay una segunda, en el mismo lugar, dice, habla de una segunda, muestra unos papeles, y parece ser que The Guardian se pusieron en contacto con Presidencia para pedir explicaciones o para decir, tenemos esto, y en Presidencia dicen que no, que es mentira, que no ha llevado, pero bueno, es lo que dice uno y lo que dice otro. Yo no sé si los de The Guardian tienen pruebas de que grabaron las llamadas que hicieron y la contestación. No es posible, porque cuando lanzas una información así tienes que estar, tienes que tener muchas pruebas de que tú estás dando una información basada en algo que se sostiene, que no te lo estás inventando, eso es muy fuerte, ¿no? Me parece, Concha, que en el desmentido que hace el coordinador de comunicación social de la Presidencia de México, hay una palabrita que está usada, no sé si específicamente para desorientar un poco en el mensaje, pero ellos hablan de que ese supuesto segundo departamento no es el hogar de la pareja presidencial. Eso de hogar podría interpretarse que ellos no viven ahí, pero eso no tiene nada que ver que no puedan ser propietarios de ese departamento. Sí, y además lo entrecomillaron, lo pusieron a la drede, no es el hogar, si es que no alguien dice que es, si es que The Guardian ha dicho que es el hogar, allí viven, viven cuando van, evidentemente si son mexicanos no pueden vivir en Mallebe, y si menos si es la pareja presidencial, eso, eso, por mutuo que seas, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero parece que la respuesta es como muy infantil, la respuesta es muy infantil, y tengo en cuenta que tampoco se creyó nadie, ese, usted disculpe, perdón, lo sentimos mucho señores ciudadanos mexicanos, por el revuelo que se organizó con esta casa, que por cierto parece ser que se la devolvieron a dos de IVA, que no la están utilizando, no sé, pero si va y pide desculpas, pero bueno, pidió perdón porque en realidad se estaban aprobando unas leyes anticorrupción, y como estaban entredicho, pues fue un post-pureo, o sea, fue un post-pureo, y me dijo, voy a pedir perdón porque ya lo siento, creíais que era un corrupto, pero que no, lo lamento, parecía, lo siento mucho, aquí estamos aprobando unas leyes anticorrupción para evitar precisamente este tipo de cosas. ¡Zas! En toda la nariz le han dado los de Guardián, porque le han dado en toda la nariz, y bueno, el mismo día en que de Guardián lo publicó, el mismo día salió Presidencia a desmentirlo, es decir, no tardaron nada, o sea, lo normal es que tarden un día, dos, tres, cinco, dieciocho, cuarenta y nueve, dos meses, ¿qué más da? Da igual, ya ves, cuando los normalistas que se hicieron los desentendidos hasta un mes después no hubo nada, y cuando hay cualquier incidente en París, un atentado en cualquier sitio, sale el veñita el mismo día diciendo, no hay, no solidarizamos, solidarízate con tu país, que lo tienes todo abandonado, ¿no? La verdad es que es un día, y además, si sabes que en estas últimas elecciones han perdido, creo que han perdido seis gubernaturas, y el nivel de popularidad de Peña Nieto está bajando, está bajando a pasos agigantados, y ahora veremos a ver qué pasa con esta polémica, porque en realidad tiene el tema de Ayotzinapa abandonado, Tlataya, parece ser que han sacado ya incluso a los militares que habían detenido, no han aclarado nada, tienen a los maestros ahí reprimidos, ahora mismo está, sé que está en Puebla, ha ido, pues lógicamente a dejarse ver con Moreno Valle, el ambicioso, por las inundaciones que hay, debe llevar 40 y creo que había 35 huertos, pero bueno, eso es muy relativo, porque los cerritos se han caído y pasará como un guerrero, que habrá gente que ha desaparecido y que ni siquiera ha sido contabilizada todavía, es posible que haya bastante más gente, pero bueno, ya sabes que los corrimientos de tierra, los cerritos sepultan casas y luego vete tú a contabilizar, tardan mucho, tardan mucho. Ahora se lo ve un poco más atildado, más confiado cuando utiliza la palabra el presidente Peña Nieto, se lo ve más suelto con sus discursos, ¿coinciden esos discursos con la realidad que se vive en México? No, 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 este hombre, fuera de aquí, vende un país que no existe, primero, vende un país que no existe, en absoluto, o sea, el desparfajo aparente de Peña Nieto no es nada más que un postureo y que se lo, yo creo que se pasa el día delante del espejo, haciendo poses y hablando, hoy aprendiéndose de memoria de los discursos, me ha metido mucho la pata, tú sabes que se equivoca continuamente porque por su nivel cultural y porque yo creo que tiene muy poca capacidad para acordarse de las cosas, yo creo que tiene una memoria muy corta. ¿Sabes una cosa? Yo tengo un video que grabó una niñita hace ya, cuando este hombre inició su mandato, ¿no? Y la niñita aparece en primer plano en la cámara y habla a alguien, pero expresa con claridad que es una vergüenza el presidente que tienen, que no tiene cultura, que no tiene educación, que no sabe hablar, que no se sabe explicar, ella describe todo eso. Y esto es del primer tiempo, diríamos, de la presidencia de Peña Nieto. Hay que tener más libertad, más pensamiento. Hoy tenemos el presidente más idiota del mundo. Nos ha leído ni siquiera tres libros. Somos el país más burro del mundo. Hay que echarle más ganas. Ese gobierno no nos da maestros para que podamos estudiar bien. Solo quieren que nos idiotecemos viendo la tele, el alcohol. Eso hay que dejarlo, porque si no, vamos a ser los más perdedores. Nos están robando una gran cantidad de petróleo, litio y muchas cosas más. No te dejamos, me dejamos, me dejamos, se despierto y no tomes más tequila. No veas un gol, me voy a enseñar. No te quedas demasiado bacana. No, no te vamos a ser puesto, claro. Pues sí, están por todos los sitios. Ya ves que hasta Obama le dejó el ridículo. Sí. ¿Y cuál es la, digamos, la imagen que tiene la primera dama en cuanto a la opinión pública? ¿Es positiva, es negativa, es regular, está en el medio? ¿Cómo es? Como él, igual, igual y además encima ahora está creándose ya, primero, pues la mala imagen que da el que vaya tan sumamente vestida. Ese despilfarro en el vestir y demás. Cuando son los presidentes de un país que es pobre, México es pobre, tiene muchos recursos, pero tiene muchos recursos que se los roban. México es pobre. En ideas generales, es pobre, no es un país, es un país rico en recursos, rico en recursos, mal explotados. Pero lo demás, la gente es pobre, la gente tiene pocos, o sea, los sueldos, por el amor de Dios, que los ingenieros normales y corrientes, ingenieros muy preparados, con maestrías y demás, me consta. Eso gana 10, 12 mil pesos al mes. Renúcelo si quieres, o sea, no es nada, por el amor de Dios, y la gente normal y corriente, porque yo me he dedicado a preguntar, y es que se lo pregunto, cuánto ganas, cuánto ganas, gente normal y corriente, supermercados, que no son profesionistas, profesionales, no, que están trabajando en otros negocios, en tiendas y demás, es que ganan 4.000 o 5.000 pesos, igual que en el campo. Con eso no les llega para nada, no extraña que tengan que tirarse por el camino del medio, si los sueldos son miserables. Entonces, por eso es la razón, por eso te digo, es un país pobre porque ganan muy poco dinero, tienen lo justo, o tienen que buscarse vender tamales, vender tacos, vender lo que sea. Se tienen que buscar alternativas para completarlo, porque no les llega, no les llega, como dicen ellos, como dicen ellos, no nos alcanza, no nos alcanza. Entonces, cuando, claro, ven a los dos señores puestísimos con unos vestidos que los valoran enseguida y dicen, bueno, llevan ahí las hijas, esa forma de comportarse. Ahora ya parece que no les dejan salir, porque cada vez que los niños les ponen una cachofa delante, un micrófono, pues también les dejan como muy mal. Es decir, no, 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 van de grandes. Y México es un pueblo grande en recursos, es un pueblo grande por la gente, como es, que son estupendos, que es una gente solidaria, que es una gente que mira por cualquiera que tienen al lado. Que son buenos de corazón, pero que están muy castigados. Están muy castigados. Y ellos no están a la altura de México, en absoluto. Te quiero cambiar de tema porque se nos están yendo los tiempos y me interesa algo que tú lo sigues muy bien. Aparece otra vez el tema de Ayotzinapa. Parece que una pista que dejó Julio César Mondragón Fontes, el estudiante que fue asesinado y que apareció con el rostro desolado el 23 de septiembre de 2014, según la información de la ciudad de Iguala. Hay novedades al respecto. Bueno, parece ser que cuando este chico aparece, bueno, parece, perdón, cuando este chico aparece desollado, pues evidentemente sus pertenencias no se encuentran. Está vestido, con la cara desollada y demás, pero su celular, alguien ha descubierto que su celular estuvo siendo utilizado bastantes meses después de que este chico desaparezca. Es decir, alguien le retiene, alguien se lo hace y se queda con su celular y lo está utilizando durante unos cuantos meses, pero monitoreando dónde estaba el celular, parece ser que estaba en el campo militar 1 y en el CISEN. Esto es la consecuencia, pero bueno, fue al 7 de septiembre y resulta que estuvo funcionando hasta el 4 de abril del año siguiente. O sea, fueron bastantes meses. Y esto es como, bueno, ha sido un grupo de periodistas que han escrito luego un libro que se titula La guerra que nos ocultan, que fueron ya de noche ellos quienes han estado siguiendo esa pista. Y lo cuentan en un libro que acaban de editar que se titula La guerra que nos ocultan y que parece ser que todo lo que está pasando, según cuentan ellos, no he leído el libro porque no, desde aquí en el Salado me cuesta muchísimo, los tienen que mandar del DF, llegan muy tarde. Parece ser que todo el trasfondo del problema de guerrero, todo lo de Ayotzinapa, toda esa zona, parece ser que lo que aparte del narco, lo que subyace es una guerra, una guerra fuerte por las minas. Las minas, 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 que supongo que están en manos de los narcos con la connivencia de funcionarios, lógicamente, que son concesiones que están en manos de narcos porque se les ha permitido. O sea, ese problema del grupo de narcos se hace con el pueblo y somete a todos los dirigentes, alcaldes y todo el que se ponga por delante, ¿no? Ya, basándose en eso, parece ser que el problemón gordo son las minas de titanio que hay allí y, no sé, algún otro mineral más, pero que ese es el motivo de toda esa guerra que hay entre narcos, grupos de narcos, funcionarios y los alcaldes y todo. Lo que pasó con Ayotzinapa parece ser que es uno de los casos y supongo que si les permitieran hablar a los ciudadanos de los pueblos contaría lo mismo, lo de las minas es algo que se habla pero que no está nada claro. Este libro, espero leerlo y es posible que publique algo sobre ello, hablaré con ellos, pero se titula La guerra que no se oculta y es Francisco Cruz, Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado, los autores. Una última consulta que te quiero hacer sobre Julio César Mondragón. ¿Puede ser que haya sido señalado en declaraciones de sicarios como líder de los rojos? ¿Qué sabes de eso? Nada, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Los padres de este muchacho se han empeñado en que la Procuraduría les aclare una serie de investigaciones que han hecho por su cuenta con grupos de investigadores, con grupos de investigadores. Me lo contaban los de... ¿Cómo es? ¿Techonplar? No soy capaz de decir el nombre de una organización de derechos humanos de DF que están exigiendo que se aclaren ciertas líneas de investigación que han hecho por su cuenta investigadores privados y que permitiría saber realmente quién hizo esto a este chico porque oficialmente lo que había aparecido en su cara fue algo que habían hecho los pájaros, que habían sido animales depredadores que se lo habían comido. No es verdad. No es verdad porque cualquier médico parece ser que podía, con un simple vistazo, podía ver que la piel había sido arrancada. Entonces, están siguiendo, exigiendo, o sea, está por una parte lo de los 43 y luego esta familia están intentando que realmente aparezca la verdad, salga la verdad, pero basado incluso en investigaciones que han hecho ellos. Y esto, lo que estos cuentan ahora, lo que Cruz y sus compañeros, lo que están estos chicos, estos colegas, cuentan ahora, resulta que da una vuelta importante a la versión oficial. Ya veremos a ver cómo salen. De momento no hay ninguna comunicación oficial al respecto y tampoco la PGR se ha volcado. Ellos tampoco lo han utilizado de momento, pero yo supongo, supongo que esto va a dar un hueco importante a la versión oficial. Bien. Es evidente que, según aparecen los datos de ese teléfono, que las coordenadas generaron actividades después del 30 de septiembre que conducen a un viaje sin desvío hacia las extrañas, entrañas de uno de los campos militares más importantes del país, en la Ciudad de México. Sí. Así que, bueno, de ahí tendrá que aparecer las pistas. El campo militar 1, que es el que realmente está en entredicho desde el primer momento y donde no dejaron entrar a la energía y tampoco, que no han permitido que estos investigadores ni siquiera entraran con los militares. Se han cerrado a Calicanto. ¿Por qué te cerras a Calicanto? Si yo no tengo nada que ocultar, me pregunten, ¿no? Pero, claro, no es evidentemente el que Caño otorga. Así es. Concha, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo toda esta suma de datos muy interesantes que nos pasaste. Seguramente, si lo permitís, en el curso de la próxima semana podríamos volver a, bueno, a consultarte, a ver qué novedades hay respecto a este drama, este drama que ha conmocionado no solo a México, sino también ha tenido trascendencia internacional. Te agradezco mucho todos estos datos. Gracias a ti, Agustín. Nos vemos la semana que viene. Un placer saludarte y desearte que pases tan lindos días ahí con la playa que tanto te enamora, ¿no? Porque sé que te gusta mucho el lugar. Sí, me estoy encantada. Muchas gracias, Agustín. Nos vemos pronto. Hasta muy pronto. Concha Moreno, periodista española que radica allí, en la zona de Ensenada, muy cerca. Bueno, corresponde a la zona de Baja California, en México, que realmente maneja estos temas con mucha propiedad. Así que esperamos encontrarla nuevamente la próxima semana. Mientras tanto, hacemos una pausa y volvemos enseguida. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se juntó para visitar a su antiguo profesor. Pronto, la charla de vino en quejas acerca del interminable estrés que les producía el trabajo y la vida en general. El profesor les ofreció café. Fue a la cocina y pronto regresó con una cafetera grande y una selección de tazas de lo más ecléctica. De porcelana, plástico, vidrio, cristal, unas sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas. Tranquilamente les dijo que escogieran una taza y se sirvieran un poco del café recién preparado. Cuando lo hubieron hecho, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha calma y paciencia se dirigió al grupo. Se habrán dado cuenta de que todas las tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más sencillas y baratas, lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí mismo. Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés. Continuó. Les aseguro que la taza no le añadió calidad al café. En verdad, la taza solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café, no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores. Después se pusieron a mirar las tazas de los demás. Ahora piensen en esto. La vida es el café. Los trabajos, el dinero, la posición social, etc. son meras tazas que le dan forma y soporte a la vida. Y el tipo de taza que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos. A menudo, por concentrarnos solo en una taza, dejamos de disfrutar el café. Disfruten su café. La gente más feliz no es la que tiene lo mejor de todo, sino la que hace lo mejor con lo que tiene. Así pues, recuérdenlo. Disfruten cada instante de su vida. No se mortifiquen por lo que no tienen o no pueden cambiar. Tengan paz. Inviertan en sus riquezas espirituales. Hagan de su vida una fiesta cada día. Visualicen 10 minutos cada día lo bueno que quieren ver en su vida. El resto, déjenselo a Dios. Y recuerden que la persona más rica no es la que tiene más, sino la que necesita menos. Disfruta tu café. Gracias a todos mis amigos por brindarme su respeto, amistad y cariño. Que Dios los bendiga y disfruten su café. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos. En Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami.